La cultura, las industrias culturales como gran distribuidor de contenido simbólico, de identidad, pero también como un gran sector para el desarrollo económico del país. Tener en cuenta simplemente que las industrias culturales, los discos, la televisión, el cine, los libros aportan el 3,5 del PBI, esto es casi el doble que la minería y 20 veces más que la pesca y emplea a 300.000 personas de manera directa, por lo tanto es un recurso estratégico no solo para reconocernos como nación, como individuo, sino para el desarrollo económico del país. Hay que prestar atención, estamos haciendo eso, estos MICA, estos mercados de industrias culturales argentinas, lo que pretende justamente eso, mostrar esa capacidad creativa del país. El año pasado lo hicimos a nivel nacional, este año recorremos las 6 regiones culturales del país, vamos a estar en la provincia de Buenos Aires entre el 23 y el 25 de agosto, como ya estuvimos en Formosa por el NEA, en Tucumán por el NOA, dentro de unos días en Córdoba por el centro y luego estaremos en Cuyo y en Patagonia recorriendo todo el país y estimulando la producción de las industrias culturales. ¿Trabajó, se trabaja y se trabajará en conjunto entre la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Cultura de la Nación para estos eventos? Es la única manera, lo venimos haciendo desde el primer momento, nosotros pensamos que la Nación y la provincia, especialmente por la importancia de la provincia, lo que nos pidió siempre el Gobernador, de estar al lado, en mi caso, del Secretario de Cultura y sinceramente el gran reconocimiento a Jorge Cossia y a Rodolfo, porque creo que con la designación de ellos, el tema de las industrias culturales comenzó a tener una importancia fundamental y nosotros que lo venimos trabajando por orden del Gobernador, desde Bafil, desde la marca Folclore, desde el nuevo proyecto de ley de música que vamos a lanzar en la provincia de Buenos Aires y esto nos demuestra que potenciando una industria como la cultura y sabiendo que los cambios son culturales, creo que tenemos que estar todos muy conformes con lo que se está dando. ¿Algunos sectores que participan aquí? Algunos sectores, en la provincia todos, es decir, está la gente relacionada con el cine, empresas particulares, está la gente del teatro, está la gente de diseño, un papel fundamental que cumple la provincia de Buenos Aires tiene una característica especial que hay 19 universidades nacionales que están rigadas ahí y nosotros trabajamos mucho en conjunto con los intendentes, con los secretarios de Cultura, así que creo que esto es un trabajo de todos que puede potenciar algo que ya viene desarrollándose, pero cuando se hace a nivel nacional y a nivel internacional es cuando uno coloca a la provincia de Buenos Aires no solamente en la escena nacional, sino internacional y también traerlo internacional acá, de ahí como la importancia que tienen los festivales de cine que realizamos todos los años.